¿Perdón? Las investigaciones especiales de hoy no se detienen, Mau, ante nada. Qué roja. ¿Qué fue lo que encontraron esta semana? Qué vergüenza. Vamos a verla. El equipo de investigaciones especiales de hoy en su búsqueda por darle novedades al público de esta emisión descubrió una carpeta que contiene información clasificada y secreta sobre este matutino. Por eso es que el día de hoy traemos para todos ustedes las 10 cosas ocultas del programa hoy. Número 1. Pedro Prieto siempre está de pie. En raras ocasiones vemos al conductor sentado en alguna silla o haciendo algún movimiento brusco. Bueno, ya ni hablar de realizar una sentadilla. Esto se debe a que su ropa es tan apretada que correría el riesgo de romperla y desgarrarla de manera abrupta al aire. Número 2. Maka Carredo es pariente de dos grandes artistas de la brocha. Así es. El primero de ellos es Andy Warhol, sin duda un gran artista de la brocha y quien al parecer es tío lejano de Maka. El segundo de ellos es Alfonso Weitzman, otro gran artista de la brocha. Ambos son parientes lejanos de alguna región albina de la que todos son originarios. Número 3. El primer trabajo de El Burro. Pocos lo saben, pero el primer trabajo de El Burro Van Ranking no fue ni en la radio ni en el calabozo, sino fue una sesión fotográfica que se le tomó cuando aún no era famoso y de la cual se desprendió una fotografía que con el tiempo sobrevive y que pertenece a un famoso juega de mesa, la lotería, y para la cual él posó de manera natural. Observe este gran trabajo. Número 4. Nashla y El Papirrin son la misma persona. La exactitud en la estatura de ambos personajes nos ha llevado a pensar que con tantos personajes que El Papirrin interpreta, quizás sea Nashla uno de ellos. Por cierto, si es así, sin duda sería el mejor personaje que El Papirrin ha interpretado en su carrera. Número 5. El inspector audicionó para la serie hoy voy a cambiar. Así es. Aquí la imagen exclusiva. Observe con atención. No hay más palabras que decir. Número 6. ¿Quién hace la voz de El Gallo? Nadie ha visto a El Gallo jamás. Tan solo escuchamos esa voz fuerte y potente todas las mañanas. Pero en realidad existe la teoría de que la voz de El Gallo es en realidad la de Marifer Centeno quien muestra en el programa una voz dulce y un poquito aguda. ¿Cómo es posible todo lo que genera en el cerebro? Pero por las mañanas amanece bien ronca y congestionada. Lo que le hace emitir esa voz tan varonil todas las mañanas. Familia, que cada día sea el mejor de su vida. También se ha comentado que al pasar por detrás o por fuera de su camerino se le escucha hablar con esa misma voz. Pero en latín lo que llevaría a la conclusión de que quizá algún espíritu la tenga poseída. Número 7. Natalia es un anime. No se sabe a ciencia cierta si esto es real. Pero definitivamente hay dos famosos personajes que hacen pensar que quizá la hermosa conductora es creación de la mente del mismo progenitor de estos dos personajes que podrían ser sus parientes lejanos. Uno dios es Mad y el otro es Sailor Moon. Algo que solo ella podría corroborar pero que guarda en silencio. Número 8. Este reportero está enamorado de Andrea Legarreta. Así nomás. Y cómo no estarlo si mire usted qué carita tan linda y qué ojos. Pero sobre todo qué pestañas. Qué pestañas pero las del indio Brian. Por cierto un tema escalofriante del que algún día hablaremos. Número 9. La gales y el burro y el negro y el chef yogui cumplen años el mismo día. Aunque en fechas diferentes tanto al gales como al negro araiza siempre se les festeja de manera extraordinaria. Y a pesar de que al negrito no le gustan las mañanitas los que sí la pasan mal son el burro y el chef yogui. El burro cumple años el mismo día que en la gales y pues no la pasa nada bien. Observe usted con atención. Y lo mismo pasa con el chef yogui que cumple años el mismo día que el negro araiza. Observe con atención. No puede ser tanto amor. Pobres de ellos. De hecho quisiéramos aprovechar para felicitarlos. Así es. Muchísimas felicidades Gali y Negrito. Siempre es un placer festejarlos. Número 10. El origen del niño lobo. No sabemos en realidad cuál es el origen de este sujeto. Él es José Eduardo Derbez y no sabemos con precisión si esta fue la primera vez que apareció en televisión. Pero nos han pedido mucho que repitamos esa escena en la que demostró que desde ese momento fue un trancazo. Bueno, no. No nos la han pedido. Pero pues me quería dar ese momento otra vez. Observe por favor con atención. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Observemos nuevamente. Estas fueron las 10 cosas ocultas del programa hoy. En realidad solo hay nueve. Nos faltó una pero pues queríamos que la 10 fuera este momento. Gozémoslo nuevamente. Seguiremos informando. Continuamos en hoy. Oye, me voy a poner de pie por eso. Oye, pero fue planeado o fue de verdad? Fue de verdad. Antes y un después en la televisión mexicana. No viste la cara de papá y de la mamá. Claro que fue de verdad. Mi mamá ya ni quiso regresar a la serie. Mejor dijo, mejor me sigo. ya lo dejó con la vuelta varios años. Pobreísimo.